Está el restablecimiento del Estado de Bienestar Social del pueblo, conectado directamente con este motor, el motor turismo. Por eso felicito el encuentro donde nosotros, aquí en el Estado Lara, ofrezco todos los productos, el café, somos el principal productor de café de Venezuela, este Estado, el primer productor también de piña, y bueno, ofrezco, aprovecho, tengo que aprovechar la oportunidad, ¿no, Ministro? De ofrecer al Estado como una ventana, como una oferta para todos los ministros y las delegaciones diplomáticas que hoy nos acompañan. El Estado Lara tiene tres líneas principales y ofrece un turismo megadiverso, como así lo ha destacado el Ministro Alí Padrón. Tenemos el turismo ecológico, en el Estado Lara se encuentran cuatro parques nacionales, el Parque Yacambú, el Parque Dinira, el Terepaima y Cerro Zaroche. Que es el 10%, así es, Ministro, de los parques nacionales se encuentran aquí, en este Estado. Un Estado que tiene 19.800 kilómetros cuadrados, muy grande en la parte del territorio. Y también tenemos un turismo que le gusta a todos, que es el turismo gastronómico. Aquí está la popular tostada caroreña, se las recomiendo, en un momento que tengan una parada o un alto por allí, tienen que comerla, pero con bastante hambre, ¿verdad? Porque es un plato muy abundante y propio de aquí, del Estado Lara. Y tenemos el turismo religioso, destacado por la Divina Pastora. Cuando uno entra a Lara, desde más o menos unos 25, 30 kilómetros, puede ver el monumento mariano más grande de Latinoamérica, 62 metros, y que se percibe desde los cuatro puntos cardinales. Esto lleva no solamente a Lara, sino a toda Venezuela, e incluso muchas personas nos visitan de diferentes países del mundo, para venir el 14 de enero, que es el Día de la Divina Pastora. Es la procesión más grande del mundo, que se realiza en acompañamiento a una imagen de una Virgen. En este caso, la Divina Pastora. Por eso, hoy, muy feliz, Ministro, Ministro Plasencia, gracias por estar aquí, en este Estado, a todos los que nos acompañan. Agradecer el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Turismo, el trabajo de nuestro Presidente Nicolás Maduro, incansable, incansable. Y que este momento sirva de esta integración que buscamos nosotros con todo el mundo, principalmente con los pueblos del ALBA. Ahora, cierro con una frase también de nuestro Libertador. Ya se cumplían hace escasamente cuatro días, desde el año 1831, de la separación de la Gran Colombia. Era el sueño de Bolívar. Esto era un sueño de Bolívar, unir a diferentes pueblos. En ese momento, él unía a Colombia, Venezuela y Ecuador. Y, lamentablemente, por egos de oligarquías, para ese momento, fue desprendida en el año 1831. Cuando Bolívar lograba la unión, año 1822, y que iba a la campaña del sur, él le comentaba a el General Santander, Hemos hecho demasiado, pero nos falta mucho por hacer. Así que, hoy, Lara es la capital mundial del turismo. Siéntanse en su casa y bienvenido. Muchas gracias.